¿Cuál sería una tarea? Pues una tarea sería asumir, cuando perdamos las elecciones, porque debería ser dentro de 20 años, el primer objetivo debería ser revalidar mucho para hacer transformaciones de tanto calado como las que convirtieron a Madrid en un prototipo de ciudadano liberal por 25 años. No puedo ser más claro, uno de los principales propósitos de los compañeros que están en los gobiernos de los ayuntamientos del cambio es revalidar. Ahora bien, ¿revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Pero aquí lo estoy hablando en un sentido muy de andar por casa, quiero decir, no estoy hablando de grandes construcciones retóricas. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntaba por Argentina. Uno de los dramas de Argentina es que, al perder el Gobierno Nacional y Popular las elecciones y ganar las elecciones el señor Macri, lo que ha pasado es que, compañeros, no hay estructura para sostener tanta militancia. Porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Conseguir construir en cada espacio, en cada distrito, en cada municipio, las asociaciones, las agrupaciones, las estructuras económicas, los medios de comunicación, los espacios culturales, los espacios juveniles, la estética, los grupos de música, las iniciativas que hagan que afrontamos la tarea de oposición cuando venga mucho más fuerte de las que tú... Nosotros...